Muy buenos días, abogado Angulo. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, mi estimado Franco, y un saludo a todas las personas que nos suspeñan. Las normas procesales penales están definidas en el COIP, pero mediante aplicación de la norma constitucional se aplican modificaciones incluso a sentencias de las que se conoce que una vez emitidas son inamovibles, salvo casos de reforma por apelación o casación. O como en el caso del señor Salcedo, se dejan sin efecto sentencias firmes. ¿Esto por qué se produce? A ver, hay que tener un matiz con esto. En el caso del señor Salcedo específicamente, lo que se confirió fue una medida cautelar. Una medida cautelar es una acción jurisdiccional de rango constitucional que puede ser presentada eventualmente si es que existiría una proyección a la vulneración de un derecho fundamental. Me explico de una manera más sencilla. Si es que existe un escenario en donde se estaría visorando la vulneración de un determinado derecho, yo puedo presentar una medida cautelar de carácter constitucional para proteger este derecho. En el caso del señor Salcedo, no es que ha quedado sin efecto todos y cada uno de los procesos penales que tiene en su contra. De hecho, existen varios de estos procesos que ya tenían una sentencia condenatoria, pero lo que se estaba tramitando eran sus correspondientes recursos de apelación y recursos de casación, que serán deliberados y serán resueltos en la justicia ordinaria normal. ¿Qué es lo que hace esta medida cautelar? Es ponerla en libertad porque declara que supuestamente se vulneraría o se estaría vulnerando su derecho a la libertad porque la prisión preventiva ya estaría caducada. Prisiones preventivas que se le dictó en todos y cada uno de los casos que este señor tiene. Entonces, eso es lo que hace la medida cautelar, ponerlo en libertad aduciendo o con el argumento que se habría caducado una prisión preventiva cuando evidentemente eso, desde mi consideración, no existe o no se da. Entonces existe un hecho particular y singular. La justicia, hablando de justicia hablamos de jueces y de fiscalía, no ha tenido la celeridad suficiente para poder, dentro del plazo de vigencia, de esa prisión que se decreta hasta que se dé la sentencia final, no ha ocurrido, no han cumplido los plazos, no han hecho su trabajo y culminar los juicios que hay en contra del señor Salcedo. ¿Él no tiene en este momento entonces ninguna sentencia definitiva? No, a ver, aquí hay que marcar una cuestión. La fiscalía y la justicia ordinaria, órganos jurisdiccionales, tribunales han hecho su trabajo. ¿Qué es lo que dice o qué es lo que pasa? Miren, dentro de un proceso penal, la prisión preventiva puede tener una vigencia o un plazo de seis meses o un año según la naturaleza de delito que se persigue. En el caso del señor Salcedo, evidentemente era un plazo de un año porque se persiguen delitos fuertes. Pero la norma de rango orgánico del Código Orgánico Integral Penal te dice que ese plazo de caducidad se interrumpe el momento en que una persona recibe sentencia, no sentencia ejecutoriada o sentencia en firma. Es decir, ¿quién emana la decisión de realizar o emitir una sentencia? El órgano correspondiente al juzgamiento de esa persona. Esto el señor Salcedo ya recibió, ya se otorgó, ya se le notificó con una sentencia en la cual se le condena por determinados delitos. ¿Qué es lo que sucede después? Presentar apelaciones y casaciones. Pero el plazo de caducidad, según la norma constitucional, ya se habría interrumpido con la notificación de esa sentencia. ¿Qué es lo que dice el juez? Que ese plazo de caducidad debe tomarse en cuenta desde que inicia o desde que esta persona, una persona, no lo hablemos específicamente al del señor Salcedo, desde que una persona es detenida hasta cuando recibe sentencia condenatoria ejecutoriada, que es fácil, dentro de un proceso penal, según la justicia que tenemos, demoraría entre dos a cuatro años hasta que se resuelva su recurso de casación. ¿Por qué digo que es incorrecto en cierta manera? Porque el plazo de caducidad está interrumpido con la notificación de la sentencia de la audiencia del juicio, y eso ya se dio. En este caso, entonces, nos encontramos de que hay una falla de la ley, porque al permitir, al dictaminar, me imagino que es alguna resolución de la Corte Constitucional, o, peor todavía, si está incluido en la ley, y al interrumpirse dicho plazo, pero no haber opción de una sentencia final, entonces, todas las personas que están en la misma situación deberían de salir libres. Sí, lo que pasa es que, querido Franco, no es una falla en la norma, la norma está. El problema son las decisiones que existen por parte de estos jueces que se ponen a resolver acciones de protección o habeas corpus o medidas cautelares, interpretando de forma antojadiza lo que dice la norma y lo que dice la Corte Constitucional. Si la norma me dice a mí que el plazo de caducidad se interrumpe en el momento en que recibes el test y después ya no corre el plazo de caducidad, entonces, es un error decir que durante todo ese proceso, hasta que resuelva la casación, existe plazo de caducidad. Yo, como juez, estoy realizando una interpretación inadecuada de la norma de rango orgánico y de lo que establece la propia Corte Constitucional. En estos casos, como vemos, que las garantías jurisdiccionales o las acciones constitucionales en cierta manera están siendo mal utilizadas, no solo por parte de jueces, sino también de abogados, es momento que la Corte Constitucional plantee un dique o plantee un límite. Y también dejarse en efecto esa resolución que sacó la Corte Constitucional, que determinaba que en acciones constitucionales los jueces no eran susceptibles de prevaricato. O sea, el juez puede irse contra toda norma expresa, contra todo lineamiento legal. Sin embargo, a eso no puede ser procesado por prevaricato, porque la Corte Constitucional, en su momento, esta Corte llamada cervecera, dijo que estos jueces no podían ser procesados por prevaricato. Eso es lo que tendría que hacerse en estas circunstancias. Entonces, al existir disposiciones que van a impedir el cumplimiento de la normativa penal, tanto sustantiva cuanto adjetiva, debe de haber una intervención, y parece que es un clamor general, porque hemos hablado con algunos abogados, y casi todos coinciden, al igual que usted, en que es necesario que la Corte Constitucional delimite los poderes de los jueces constitucionales de primer nivel, así como imponga, de alguna manera, sanciones a los abogados que mal usan la ley constitucional para poder lograr fines no éticos e ilegales en un momento dado. ¿Usted qué piensa? Vea, yo creo que la Corte Constitucional que tenemos actualmente, la que estaba compuesta por jueces que recién salieron justamente por el tema del periodo, es una de las mejores Cortes Constitucionales que hemos tenido en el país, si no es la mejor, por la formación de sus jueces, por la calidad de sus fallos. El problema no está en el fallo constitucional como tal, que podemos disquepar o no, el problema es en la forma en que se utiliza ese fallo judicial, en la forma en la que se interpreta o en la forma en la que se aplica ese fallo judicial, como en estos casos, ese fallo constitucional, como en estos casos. Por eso le digo, la Corte Constitucional debe plantear un lineamiento y debe también dejar sin efecto esta resolución que, en cierta manera, blindaba a los jueces que se iban en contra de norma expresa de no ser procesados por prevaricato. Tal vez ahí les dé un poco de miedo, ¿no? Tal vez ahí los jueces tomen en cuenta en que si fallan en contra de norma expresa con decisiones totalmente tiradas de los cabellos e impresentables por donde se las mire, pueden ser procesados por prevaricato, porque la sanción administrativa por error inexcusable o negligencia o negligencia no les importa en absolutamente nada, no les disuade a nada. Y por eso tenemos los fallos que tenemos. Por eso un juez de pajante resuelve la situación jurídica de una persona que está privada de la libertad en Quito. Por eso un juez de la Concordia te resuelve un caso de una determinada institución pública de Quito. Y por eso así tú puedes presentar una acción constitucional en el cantón más recóndido del país para que te resuelva una situación por poco y un conflicto de fuero de corte nacional que se está dilucidando acá en Quito. Entonces, eso es lo que hay que regular. Acá no se dice que los abogados no ejercen su legítimo derecho a la defensa de sus clientes que hagan efectivo los derechos, que si existe una vulneración de derechos fundamentales se aplique y se diga y que se ejercen las acciones correspondientes. No se dice eso, pero sí que tienes que estar dentro del lineamiento y el orden legal porque si no después cada quien va a hacer estas acciones constitucionales lo que les viene en gana como se viene haciendo ya en este momento. O sea que se cumplan las normas de jurisdicción y competencia, por un lado. Para culminar, dos preguntas básicas. Entonces, en el caso del señor Salcedo, el momento en el que exista una sentencia ejecutoriada firme él deberá, y que lo condene definitivamente, que ratifique las cuestiones de primer nivel él deberá volver a la cárcel. Sí, a ver, en el caso del señor Salcedo hay una medida cautelar que está vigente y bueno, eso también hay que decirlo, así no nos guste, así no nos, así no le guste a la ciudadanía así este desacuerdo tiene que ser cumplida porque es una resolución del rango constitucional a menos de que sea revocada, pero el revocamiento de esta medida va a resolver el mismo juez entonces no sabemos qué pase, pero sus procesos siguen. O sea, no es que esto ha interrumpido el desarrollo de cada uno de los procesos judiciales que tiene entonces en su momento se resolverán los recursos de apelación, se resolverán los recursos de casación y se verá efectivamente si es que se le ratifica las sentencias y llega a obtener una sentencia condenatoria ejecutoriada, pues entonces ahí tendría que regresar a prisión para terminar de cumplir su pena y caso contrario, si existen recursos en donde se ratifica su estado de inocencia pues entonces ya no tendría que regresar a un centro carcelario. Y en el caso del señor Glass, en donde todavía no está dilucidado si es que se debe aplicar el código orgánico integral penal o el código procesal penal anterior ¿qué pasa en el caso de que se resuelve, por ejemplo, que se aplique el COIP y no el código procesal penal? en donde las sentencias no son acumulables, sino que son sucesivas. A ver, en el caso del señor Glass también tenemos otro ejemplo él se cansó de presentar medidas de acciones, perdón, medidas constitucionales presentó a varias corpos, como tres creo, presentó ahora medidas cautelares en cantones también que hemos visto que no sabemos por qué pero allá presentan y le ha dado la razón en ciertas ocasiones y después revocan eso en sede de apelación en este caso ya obtuvo su libertad de igual manera, Franco presentando una acción constitucional en un cantón que extrañamente no sabemos por qué resuelve una situación jurídica ¿qué es lo que tiene que pasar acá o qué es lo que tenía que pasar? que el juez de garantías penitenciarias que esté en conocimiento respecto de esta petición por parte del abogado de la defensa del señor Glass determine si es que existe o no existe unificación de pedos y en eso no se opondría la ciudadanía ni una persona que esté apegada a derecho si se le unifican las penas y cumple el porcentaje para el régimen para poder salir según el régimen de prelibertad en el caso del anterior código o régimen semiabierto en este caso pues entonces que salga, nadie le dice que no si es que eso se determina pero si es que no ha cumplido el tiempo si es que el juez determina que no hay unificación de penas pues entonces el señor tiene que seguir cumpliendo la ley y seguir cumpliendo su sentencia no salir por la ventana con una medida cautelar que resuelven en el cantón Paján en el cantón La Concordia en el cantón Santo Domingo que no es por menospreciar pero en el tema en específico no tendrían competencia para resolver esa es la discusión le agradecemos profundamente a abogado Angulo por habernos acompañado ha sido muy claro en sus expresiones que tenga un muy buen día muchas gracias Franco y gracias por la invitación a usted estuvo con nosotros el abogado Miguel Angulo periodista sobre los casos de Glass y de Salcedo claroㅇ me gustó